Hubo un acto importantísimo en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, que ahora tiene una tribuna en honor a Isabela también. Estaban allí, bueno, la plana mayor del frente de todos en el escenario. En el campo estaban distribuidas bastantes sillas, en general ocupadas por funcionarios, por intendentes. Entonces, hablo Cristina, hablo Cristina y cuando habla Cristina, en este país algo se estremece. Quizás el párrafo que más nos llegó a los oídos y nos dejó pensando es este. Todos aquellos que tengan miedo o que no se animan, por favor. Hay otras ocupaciones, además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora. Vayan a buscar otro laburo. Pero necesitamos gente que los sillones que ocupe de ministro, de ministra, de legislador, de legisladora, sea para defender definitivamente los intereses del pueblo. Con esa frontalidad, con esa voz difónica como las nuestras, Vanessa, Cristina dice lo que mucha gente está esperando escuchar. Eso es la representación popular. Eso es lo que le sigue valiendo a esta mujer. El aprecio, el afecto, el amor, la lealtad de muchos nadie, de muchos ciudadanos comunes y corrientes que se sintieron desde un principio identificados sobre todo por ese coraje del que ella hizo gala en sus dos mandatos que no fueron fáciles, fueron azotados por periodismo de guerra. El periodismo de guerra continúa. Hoy Clarín utiliza palabras de periodismo de guerra. Ataca, dispara. Yo creo que fue un acto que tuvo más que ver con mensajes hacia adentro que mensajes hacia afuera. La verdad creo que tiene que ver, tuvo que ver ese acto y esa es la importancia que hay que darle. La de un relanzamiento de un frente de todos que últimamente venía un poco, o viene un poco, porque esto fue anoche todavía, mientras estábamos durmiendo no se solucionó nada. Pero es evidente que hay alianzas, ensambles de diferentes sectores en los que no hay una coincidencia hasta ahora en lo que tiene que ver con la acción, con el pensamiento y la acción. Cristina y Néstor también han sido reconocidos por el pueblo argentino por esa instrumentalización del poder peronista, porque eso es lo que caracteriza al peronismo, la teoría y la praxis. No una bajada intelectual para que todos escuchemos y entendamos la realidad, sino una manera de comprender la realidad, una manera de comunicar esa realidad y una manera de actuar en consecuencia para transformar esa realidad. Eso es lo que entendemos por peronismo y más específicamente por kirchnerismo. Bueno, me parece que cuando en ese audio se escuchan ministros, ministras, legisladores, legisladoras, y esto va por mi cuenta, pero lo que yo escucho es, por un lado, los legisladores propios que están dudando, sobre todo en el Senado, en darle el voto positivo al dictamen de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y por el otro lado a ministros que están demorando decisiones que tarde o temprano va a haber que encarar y desde el Poder Ejecutivo, y que tienen que ver con el Loafer. Bueno, el Loafer y las noticias falsas son movimientos en pinzas que han hecho que cuando se hable de, cuando estamos hablando de Loafer y de noticias falsas, en realidad estamos hablando de muchas cosas, pero básicamente de lo que estamos hablando en estos días es de que hay gente que sigue estando privada de su libertad por causas que han inventado por persecución política. Ya hemos afirmado aquí que no creemos que son detenciones arbitrarias, creemos que son prisiones que son resultado de la persecución política, y eso los convierte en presos políticos. Ayer también, después del discurso de Cristina, y esto vamos a reconocerlo, porque si no parece como que, es cierto que Cristina tiene una perspectiva de la realidad, Alberto tiene otra, y se han puesto de acuerdo para llevar adelante un proyecto. Las diferencias de criterios no son demasiado importantes si el objetivo en común es el mismo. Lo que pasa es que hay una cuestión de ritmos que hay que respetar, hay momentos para hacer las cosas, y ya llevamos un año de gobierno, y sobre el tema de Loafer y de las noticias falsas, la verdad que no hubo muchas acciones al respecto. En la misma semana que termina, hubo una marcha para visibilizar la existencia de los presos políticos, y les decía que me pareció muy bien que ayer el presidente, después de la intervención tan fuerte de la vicepresidenta, dijera que a él le gustaría saber qué fundamentos tuvo la Corte Suprema para dejar firme una sentencia. Amado Boudou no fue nombrado, no fue nombrado ni por la vicepresidenta ni por el presidente, pero todos sabemos que la causa que la Corte dejó firme sin dar explicaciones es la que condena a Amado Boudou a cinco años y medio de prisión por una causa viciada, inventada, llena de sobornos, de testigos falsos y de cosas vergonzantes, por las que además quienes la armaron deberían pagar. Así que empezó a haber efectivamente, y eso fue lo que nos levantó el ánimo creo que a todos, empezó a haber una sintonía en ese sentido entre el presidente y la vicepresidenta, porque no se puede seguir así, porque hasta que el Poder Judicial, diga lo que diga Clarín, diga lo que diga La Nación, diga lo que diga Infobae, siempre van a estar diciendo que cualquier cosa que haga el peronismo es autoritario. Lo dicen desde que nació el peronismo, nunca dejaron de decirlo. Con lo cual, lo que digan los medios opositores, hay que tomarlo como lo que dicen los que alguna vez derrocaron a un gobierno legítimo, como era el de Perón, y proscribieron al peronismo durante 18 años, ¿qué nos van a hablar de autoritarismo? ¿Quién nos va a hablar de autoritarismo después de 18 años de proscripción? Esa marcha estuvo bastante poblada, no fue televisada por ninguno de los canales, salvo algún que otro noticiero, incluido TN, como una cosa pintoresca. Y a uno le da bronca que la agenda la sigan estableciendo los mismos canallas de siempre. Le da mucha, mucha indignación. Sobre ese tema, vamos a cerrar este editorial con una voz que no es la mía, el que habla a través de una máquina por la que debe hablar desde que sufrió, él sí, un delito, un hecho de inseguridad, hace muchos años, en 2003, y sostuvo con su moral, con su propio cuerpo, con sus convicciones, la misma posición sobre el delito que tenía antes de ser herido de una manera salvaje, es Jorge Rivas, un socialista de ley, no es el único, de los que han conservado el espíritu vivo de un socialismo que cree en la justicia social. Y sobre los presos políticos le pedimos a Jorge Rivas si nos podía mandar un mensaje, y con este mensaje cerramos este segmento, lo escuchamos. Mi nombre es Jorge Rivas. Soy director nacional de estrategias inclusivas, accesibles, y de desarrollo sostenible del transporte. Me sumo al reclamo por la libertad inmediata, de todas y todos nuestros presos políticos. Además, expreso públicamente mi más enérgico repudio, al vergonzoso, oscurantista, y provocador, fallo de la Corte Suprema, que rechaza la eximisión de prisión, a un ex vicepresidente de la República, sin manifestar ningún fundamento. En un proceso plagado de irregularidades, como es de público y notorio conocimiento. La Corte se refugió, en un artilugio legal, para incumplir con un principio básico, de toda democracia. Como es, el de fundamentar sus actos. Ese principio, alcanza a todos los poderes del Estado. Las leyes se fundamentan, los decretos se fundamentan, también deben fundamentarse las sentencias. Si desde los poderes políticos, no actuamos rápidamente, para ponerle coto, a las arbitrariedades del Poder Judicial, temo que cuando lo hagamos, sea demasiado tarde.